Finalmente llegamos al último día de esta prolongada ola de calor otoñal. Prepárense para Mercurio superando los 100 grados. Seguimos bajo alerta del tiempo. Se lleva a cabo otro saqueo en una tienda 7-Eleven y esa vez el empleado salió golpeado. Tenemos dos detalles. Entrenar a una persona, que una persona empiece a trabajar. No solamente cambiamos la vida de una persona, pero que empezamos a cambiar la vida de la familia. Abren un centro de trabajo que ofrece desde entrenamientos ayuda con su currículo de forma gratuita. Comenzamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es hora de edición digital Los Ángeles. Gracias por acompañarnos. Empezamos esta tarde con alerta del tiempo. El pico de la ola de calor al interior está por suscitarse. Así que nos enlazamos con nuestro meteorólogo David González y la información. David, adelante. En efecto, Yari, es que las temperaturas y sectores al interior, estamos hablando de los valles, las montañas y los desiertos aún se mantienen en esos tres dígitos. Para muestra nos dirigimos hacia San Bernardino, donde las temperaturas estarán superando esos 102 grados. Esta tarde un ambiente caliente y seco. Las temperaturas están unos 19 grados por encima del promedio habitual. Analicemos lo que está pasando, porque razón por la cual el Servicio Nacional de Metrología justamente extendió ese aviso por calor extremo hasta las 8 de la noche. Así que recuerden que las temperaturas van a estar elevadas el resto de esta tarde hacia el anochecer. Eso también estará elevando el potencial de incendios hacia nuestra cadena de montañas. En cuestión de lo que estará pasando en toda nuestra área de cobertura, vean nada más las temperaturas que estoy proyectando para el sector de Santa Clarita. 99 grados para ustedes hacia Jespera, 95, hacia Lancaster, 100 grados. Temperaturas pues un poco más frescas hacia la línea costera. Microclimas con 70 grados, 78 grados hacia la ciudad de Santa Ana. Aquí tenemos cómo pintarán las temperaturas próximamente hacia el Valle Santa Clarita, gradualmente descendiendo de los 99 grados esta tarde hacia el martes con 97, el miércoles con esos 96 grados. ¿Y a qué se debe todo este cambio? Bueno, les comento que tendremos un sistema de baja presión que estará empujando nuestra corriente de viento justamente hacia el sur, habilitando ese cambio favorable en las condiciones del tiempo. Mientras tanto, se encienden las alarmas en la costa este ante la inminente llegada del huracán Milton. Les muestro el cono de trayectoria y también las zonas de alto riesgo en breve. Muy bien, David, gracias. Y siguen buscando a los responsables de haber golpeado al empleado de una tienda 7-Eleven a la que entraron para saquear. Fueron al menos 50 jóvenes los que entraron al local en Anaheim. El robo masivo ocurrió alrededor de la una y media de la madrugada de ayer en la esquina de las avenidas Nott y Orange. El dependiente se está recuperando de sus heridas. A esta hora, detectives recopilan imágenes de la Cámara de Vigilancia para identificar a los autores de ese atraco. Y hoy siguen buscando a una mujer secuestrada en Boyle Heights. Ayer, como a las 7.45 de la noche, dos sujetos, como de 20 años, vestidos de negro, interceptaron un auto Honda Civic gris en el que viajaba la víctima de 38 años con un hombre. Lo que informó la policía hasta ahora es que a él lo bajaron y se llevaron a la mujer en el mismo vehículo. El incidente ocurrió entre las avenidas Forrest y Wabash. Y hoy se cumple el primer aniversario del ataque de Hamas contra Israel. Y la fecha será conmemorada con varios eventos. El primero tuvo lugar hace unas horas en Beverly Hills, donde se colocaron banderas de ese país. A las 7 y media, en el Saban Theater, se presentará el programa Remembering the Darkness Rising with Hope, para honrar a las víctimas. Y dentro de unos minutos, decenas de trabajadores van a protestar afuera de una farmacia Rite Aid, esto en Long Beach. Buscan un nuevo contrato laboral con salarios justos, mejores beneficios y la contratación de más personal. El convenio anterior expiró hace más de dos meses. Además, se dice estar preocupados por el riesgo que enfrentan por el reciente aumento de violencia y robos en esta zona. Estamos también peleando por la safety dentro de la tienda, para que nosotros estemos bien cuando trabajamos en la noche. Estamos peleando también por los beneficios para los otros que tenemos familias. Estamos peleando por muchas cosas que son cosas simples que estamos pidiendo a la compañía hoy. Y están oyendo las voces de los trabajadores hoy aquí, a que estamos cansados de cómo los tratan. Rite Aid dejó atrás en septiembre un proceso de banca rota al resolver una deuda de 2 mil millones de dólares. El sindicato afirma que está en condiciones de ofrecer sueldos justos a sus empleados. Encontrar un empleo puede ser difícil para miembros de comunidades de bajos recursos, especialmente entre hispanos y afroamericanos. Hoy se inauguró un centro laboral enfocado en aumentar las contrataciones de personas de estas comunidades. Julio César Ortiz nos tiene los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este centro de entrenamiento laboral es ahora la cuna de la oportunidad de empleo para la comunidad estudiantil y para la comunidad sin empleo en el noreste del Valle de San Fernando. El objetivo es facilitar oportunidades de empleo a veteranos, adultos, jóvenes en zonas marginadas, empleados que fueron despedidos y personas sin hogar para que encuentren el apoyo en un solo lugar, evitando así demoras para que consigan empleo. Ofrecer a nuestra comunidad a tener empleos en su comunidad, oportunidades que ellos pueden encontrar aquí, ellos pueden buscar aquí. Todos los servicios que se darán en este centro son gratis y no tienes que ser estudiante para recibirlos y los servicios serán proporcionados por el momento por 10 empleados, 5 días a la semana. Tenemos entrenamiento, tenemos asistencia con los resumes, asistencia con entrevistas, encontramos trabajos inmediatos y necesitamos y para ser elegibles no más 18 años de edad. Illariel, para que este tipo de proyectos laborales funcionen y sean efectivos en la comunidad se tienen que firmar alianzas con los futuros empleadores que consideran este centro como un canal de futuros empleados listos para incorporarse a su industria. Tenemos diferentes programas para los negocios, como nosotros podemos pagar 50% del pago de alguien, tenemos internships que son completamente gratis para el negocio, hasta 300 horas podemos pagar para eso. Hace los fondos para Goodwill, para que Goodwill pueda ser por los servicios, estos servicios para la comunidad, para la gente, los estudiantes, las familias que vienen a este Community College para ser mejores. Con este centro de entrenamiento para encontrar empleo, ya son 14 los centros laborales en toda la ciudad de Los Ángeles y por el momento son solamente 10 trabajadores en este centro, pero serán 15 en las próximas semanas, convirtiendo este lugar en una cuna de oportunidad para nuestra comunidad y los alrededores. Con esta información regreso contigo al estudio. Muy bien, Julio César, gracias. En instantes, una comunidad se encuentra preocupada tras el anuncio de un cierre de la oficina del DMV. Sí, descubra dónde será. Al volver le tengo una vista exclusiva de lo que es el centro de procesamiento de todos los votos en el condado de Los Ángeles. Aquí es donde se cuentan y le explico cómo llenar su boleta para votar por correo. Se anticipaba un descenso permanente en las temperaturas máximas. Próximamente no hay buenas noticias. Los próximos 8 a 14 días las altas temperaturas se ubicarán un 60 por ciento por arriba del promedio normal. Detalles en breve. Dan de alta del hospital al oficial que fue apuñalado por un hombre afuera de una estación de policía de Santa Mónica. Según testigos, el sábado por la noche, el atacante de unos 30 años de edad se acercó a la gente, quien le pidió que esperara su turno. Pero de repente el hombre sacó un cuchillo y lo hirió. El uniformado retrocedió, seguido por el agresor, por lo que le disparó. El hombre falleció en la escena. Y mire, estos son algunos de los seis sujetos arrestados por robar mercancía por más de 90 mil dólares. Esto en el centro comercial Westfield Topanga. Las imágenes muestran a los delincuentes apoderándose de bolsos y ropa de diseñador. El delito ocurrió el viernes por la tarde y fue el segundo atraco en ese centro comercial de Canoga Park en las últimas dos semanas. Y residentes de la comunidad de Retiro Laguna Woods están molestos por el inminente cierre de la oficina del DMV en Laguna Hills. Y es que recientemente decenas de personas marcharon hacia la instalación del Departamento de Motores y Vehículos, ubicado en el 23 mil 535 de la Moulton Parkway, con carteles expresando su rechazo. Esa oficina cerrará sus puertas de manera permanente el 18 de octubre. Y ya comenzó la construcción del Centro de Salud North Hollywood, con un costo de 92 millones de dólares. Tres departamentos con dales proveerán un modelo de cuidado integrado, incluyendo servicios médicos de salud mental y pública para la comunidad. Y al terminar las instalaciones en el 2026, contarán con cuartos de exámenes, un centro de bienestar y también un laboratorio. Volvemos ahora con David González y más sobre las condiciones del tiempo para nuestra región. David, adelante. El tiempo traído por los defensores, celebrando 40 años de poner a los latinos primero. Y ahora le hemos estado hablando de que estará concluyendo esa ola de calor hacia el estado de California, la densa niebla por la mañana y, por supuesto, los cambios favorables al llegar el fin de semana. No obstante, centremos nuestro enfoque en la temporada de huracanes hacia el Atlántico, porque tenemos una situación sumamente crítica, específicamente en el Golfo de México. Actualmente en Atlántico circula Kirk, un ciclón post tropical, Leslie, que se estará dirigiendo justamente hacia el este. Pero lo que me preocupa viene siendo Milton, ya que se ha intensificado en las últimas cuatro horas a un huracán categoría 5. Uno inusual para esa temporada, el segundo justamente que ocurre en los últimos meses. ¿Qué estará ocurriendo? Bueno, será esa marejada ciclónica potencialmente mortífera para el sector costero de la Florida. Estamos hablando de zonas como Bradentown, Sarasota, por supuesto, Tampa, al igual que Jamo y Venice. Esto estará generando esa marejada que podría alcanzar incluso los 20 pies. Esto en adición a acumulados de precipitación entre 5 a 10 pulgadas. Así que recuerden, estamos hablando de potencialmente una situación catastrófica también en zonas como Naples y Key West. Aquí vemos las coordenadas actualmente sobre el Golfo de México. Estamos hablando con una presión barométrica de más de 911, lo que implica que el diámetro está sumamente extenso y podría generar condiciones adversas también para la península de Yucatán. Vamos a ver cómo se moviliza justamente hacia el noreste, generando precipitaciones fuertes, copiosas, por lo menos en las próximas 24 horas, cuando finalmente haga su impacto. El próximo miércoles, durante las horas de la tarde, controlará su trayecto hacia el Atlántico. Estamos viendo condiciones bastante, bastante adversas, por lo menos el resto de esta semana en cuestión de las lluvias. Para más, esté pendiente de mis plataformas digitales.